El patuto de honor se ha reconocido con el patuto de honor los servicios de neonatología de los hospitales clínicos San Carlos, Infanta de Honor e Infanta Cristina y los servicios de pediatría de este hospital del Severo Ochoa y también junto con el hospital Príncipe de Asturias. El progreso médico y tecnológico es vital para tratar la prematuridad, al igual que también lo es la atención humana, sensible, empática, cercana. Hemos conseguido durante estos años ampliar las posibilidades que tienen los padres de pasar tiempo con sus hijos, abriendo las puertas de nuestras unidades 24 horas al día, facilitando que los padres estén con el niño todo el tiempo que ellos consideren, facilitando la lactancia materna. Los niños cuando están en contacto bien con piel con su madre o con su padre, estabilizan sus constantes vitales. El hospital universitario Severo Ochoa ha sido un colaborador fundamental. Hemos encontrado una enorme reflectividad tanto en la doctora Ersilia González como en la jefa de pediatría, en la doctora Mariluz García. Gracias por ver el video.